Lo sé, este año voy un poquito cobarde, este año para la predicción de constructores he decidido esperarme a que acaben los test ¿Qué pasa? Quería contrastar mis propias creencias y mis propias ilusiones Vamos a ir hacia adelante con esta predicción del campeonato de constructores del décimo al primer, ¿vale? Si alguien es nuevo en el canal, bienvenido y te explico de qué va esto Esto es una serie de vídeos junto a la predicción de duros de compañero y a predicciones del campeonato que haremos más adelante En las que yo, antes de empezar la temporada, pues suelto mis predicciones tal y como el propio título del vídeo indica E intento pues acertarlas al máximo posible, claro, al final es lo de siempre, no es lo que quiero que pase Sería muy fácil de hacer y todos los años sería muy parecido Es lo que creo que va a pasar en base a lo que he recibido de información y he podido ver con mis propios ojos Especialmente durante estos test de pretemporada Ha habido años que hemos hecho este vídeo antes de los test de pretemporada Yo que sé, me sentía más seguro, pero este año he decidido esperar Así que sin más dilación, vamos a empezar del décimo al primero En última posición, pero no por ello farolillos rojos o en un año dramático He colocado a Williams Este año no espero ningún equipo que sea realmente malo Es más, no me extrañaría que el último clasificado consiguiera bastantes puntos Es decir, no me extrañaría que Williams, a quien he colocado en esta posición Pudiera acabar perfectamente la temporada con 15, 20, 30 puntos Me parece algo viable porque este año Y es una de las cosas más bonitas que creo que vamos a tener de este nuevo reglamento No veo un claro último en cada clasificación No veo claramente quién puede caer en la Q1 de cada gran premio No es como otros años en los que tenemos claro que, bueno, pues un Haas, un Williams, tal Este año sí que creo que Williams va a conseguir menos puntos que sus rivales Pero creo que aún así puede dar un salto hacia adelante respecto al año pasado Al final la pareja de pilotos, creo que Logan Sargent A poco que se adapta a la Fórmula 1 Va a mejorar lo que daba Nicolás Latifi Y Alex Albon es un piloto que me gusta bastante Aún así los pongo últimos pero muy, muy, muy cerquita de los novenos Porque creo que la diferencia de puntos aquí va a ser muy pequeña Y en novena posición he puesto a Alfa Tauri La casa B de Red Bull Ya conocéis todos a este equipo, el antiguo Minardi, el antiguo Toro Rosso Los coloco novenos porque es la primera vez del año pasado en mucho tiempo En los que Alfa Tauri barra Toro Rosso Ha perdido rendimiento, ¿no? Siempre se habla de que bueno Podrán implementar conceptos de Red Bull Pero el año pasado sufrieron bastante Y no veo razones para creer que este año pueden sufrir menos Creo que tienen De la parte baja de la parrilla Una dupla que, aunque Nick Debris Tengo bastantes expectativas Se tiene que adaptar a Fórmula 1 aún Creo que es una pareja relativamente floja Vamos a ver si me equivoco Y creo que eso les puede costar en esta pelea Por la parte baja de la parrilla Aún así, insisto No creo que vayan a sumar dos o tres puntos nada más Creo que sumarán más Y creo que estarán en esa pelea con el décimo Con el octavo Quizá ya no con el séptimo, ¿vale? Creo que entre el décimo, el noveno y el octavo Que os voy a decir ahora Va a haber muy pocos puntos Y cualquiera puede ser último Penúltimo o antepenúltimo Pero he decidido colocar A AlphaTauri En esta novena posición Y en octava posición He puesto a Haas Que después de abandonar El farolillo rojo Que claramente fueron Durante la temporada 2021 Creo que este año Puede confirmarse La tendencia evolutiva sorprendente Que tuvieron el año pasado Dudo verles sumar quizá Tantos puntos como el año pasado No creo que empiece la temporada Tan fuertes como empezaron el año pasado Veo bastante más competencia Este año en la zona media Pero sí es cierto que Lo que les aventaja para mí Respecto a Williams y AlphaTauri Más allá de la tendencia del año pasado Que quedó por delante de ellos Es la dupla de pilotos que tienen Creo que este año Haas Y lo he comentado alguna vez Se planta en Fórmula 1 Con quizá la mejor dupla De su corta historia en la categoría Kevin Magnus en el año pasado Vimos cómo se adaptó espectacularmente bien Después de un año En el que no había estado En el entorno de la Fórmula 1 Al coche E hizo muy buen inicio de temporada Y muy buen final también Y fue superior a Mick Schumacher En gran parte de la temporada Incluso más regular A pesar de todos los incidentes que tuvo Y luego creo que Nico Hülkenberg es un grandísimo fichaje Para Haas Y sumas una dupla Muy muy veterana En contra de lo que tiene AlphaTauri O en contra de lo que tiene Williams Y un par de pilotos Que además se complementan muy bien entre ellos Porque aunque quizá no se lleven Especialmente bien ¿Vale? Ya sabemos los piques que tuvieron Hülkenberg y Magnus en el pasado Y quizá esto pueda ser un hándicap Para el propio equipo norteamericano Si es cierto Que Kevin Magnusen Con su perfil más agresivo Y Nico Hülkenberg Con su perfil más conservador Me parece un buen equilibrio de pilotos Con el cual Pueden aprovechar más La ventana de puntos Que se les abra Que quizá equipos como AlphaTauri o Williams Al final Son dos pilotos que superan la treintena Son dos pilotos que Que eso Tienen muchas carreras en Fórmula 1 Nico Hülkenberg Aunque nunca haya conseguido un podio Siempre ha sido Uno de los mejores pilotos De la zona media De los últimos 15 años ¿No? Que es un concepto un poco relativo Pero Me entendéis por donde quería parar Siempre ha sido un piloto muy competitivo Y que nunca ha sobrado en Fórmula 1 Y creo que la pareja De Haas de pilotos Es mejor que la de AlphaTauri y Williams Igual el coche es similar ¿Vale? No creo que haya Insisto Grandes diferencias entre Haas, AlphaTauri y Williams De hecho creo que estos seis coches Son los que Generalmente ocuparán Las posiciones de eliminados en Q1 Pero Aún así Si tengo que decir ¿Cuál de estos tres puede quedar por delante? Apuesto Por el equipo Haas Séptima posición Y aquí si espero un saltito Respecto a esta zona Viéndolo visto en pretemporada Y sabiendo el proyecto que tienen detrás Alfa Romeo ¿Vale? En el último año de Alfa Romeo Sponsorizando al equipo Sauber Creo que Van a conseguir Esta séptima posición Y mira que la pareja de pilotos No es la mejor de la historia ¿Vale? Valtteri Bottas Todos le queremos mucho Pero bueno Puede tirar bien del carro A mí me parece un buen inicio de temporada Pero no es quizá un piloto Al nivel de los pilotos Que tenemos por delante Y Wanjuzu A pesar de la mala suerte Que tuvo el año pasado Pues tampoco apunta a ser un campeón del mundo De aquí a corto plazo Entonces A pesar de esto Y a pesar de que Creo que les va a costar Engancharse con la zona media Si que tengo esperanzas En el proyecto Alfa Romeo Y si creo que pueden sorprender Más de lo que quizás Muchos pensamos Con el tema de la evolución Sabemos que a partir del año que viene Sauber Volverá a asumir El control del equipo Para transicionar en 2026 A lo que será Audi ¿Vale? A lo que será el equipo El equipo de El equipo Sauber Audi Ya veremos si se llamará Audi Sauber O solo Audi Ya veremos No es oficial todavía Tiene pinta de que solo Audi Y Creo que quizás No estamos teniendo en cuenta Que la evolución de este coche Pueda ser mejor De lo que pensamos El año pasado Es un equipo que empezó muy bien Alfa Romeo la temporada Recordemos que incluso Bottas Estaba Habitualmente en las primeras carreras Delante de Lewis Hamilton ¿No? Que decías Se ha tenido que ir Alfa Romeo para esto Pero Si que creo que quizás Esta influencia de Audi Que Ya sabemos que está trabajando Para en el futuro Entrar en la Fórmula 1 Lo más preparada posible Igual ya se empieza a notar Un poquito esta temporada No descarto que esta temporada Ya tengamos más evolución de Alfa Romeo Que la que tuvimos el año pasado Y no deberían sufrir mucho Para estar Cómodamente En esa séptima posición De constructores Y por qué no decirlo Molestando un poco A la zona media baja De la clasificación Y estar más cerca De lo que pensamos Del sexto Y del quinto Que voy a hablar en esta lista Sexta posición Para McLaren Y soy casi optimista Habiéndolo visto En los test Pero espero evolución Y creo que se va a repetir Un poquito La película del año pasado Empezaron súper mal La temporada El propio Zach Brown A estas alturas del año Ha comentado Que van a llegar Muy justitos a Bahrein Que tienen problemas Con los frenos Y no están del todo contentos Con el diseño Del MCL 60 Pero aún así Incluso creyendo Que quizá para Bahrein Sea el equipo Que cierre parrilla Así os lo digo de claro Confío bastante En la evolución de McLaren Y me sorprendería Que no pudieran ser Finalmente sextos Sí que creo que van a pagar Este inicio de temporada Malo que se les presupone Pero raro será Que no puedan A lo largo de la temporada Con un piloto Como Lando Norris Y con un Scorpio Astrid Del que espero bastante Sumar los suficientes puntos Como para salir cómodamente De la zona Más baja de la clasificación Y situarse al menos Por delante de Alfa Romeo Pero igual el duelo Está aquí Y es interesante Entre Alfa Romeo y McLaren Dependiendo de lo que tarde McLaren En acertar Con el diseño del coche Y corregir los errores Que se han visto En esta pretemporada Al final Respecto al año pasado Creo que tienen Una mejor dupla de pilotos Raro será Que Oscar Piastri Nos adapte un poquito Mejor al McLaren De lo que lo hizo Daniel Ricciardo Y creo que Mínimo Por delante de Alfa Romeo Tendrían que estar Y quizá Muy cerca Del quinto equipo Y en quinta posición He puesto Alpine El equipo francés Que aunque su pretemporada No ha sido la más ilusionante De la historia Han comentado Que iban con mucha gasolina Siempre Y que tal Y que ya veremos Cuando tengan menos carga De gasolina No lo sé Alpine acabó muy bien Alpine acabó El año pasado Como claramente La cuarta En constructores A pesar de los problemas De fiabilidad De Fernando Alonso Curiosamente Solo de Fernando Alonso Es verdad que Toda la mala suerte Se vertió Encima del piloto Pero este año No creo que puedan ser Cuartos Y creo que no van a estar Cerca del cuarto Pero si van a estar En esta pelea Con el quinto Y con el sexto Y quizá con el séptimo Creo que Va a haber una especie De zona media baja En la que Se incluyan McLaren Alpine Y Alfa Romeo Quizá McLaren y Alpine Más pegados entre ellos Que Alfa Romeo Pero es el grupo de tres Que yo espero Que lidere El equipo Alpine Porque les espero Un mejor inicio de temporada Que a McLaren La verdad Creo que McLaren Le va a costar arrancar Y creo que Alpine Ahí puede ganar Esa ventaja Pierde en pareja De pilotos Para mí respecto a McLaren Creo que no a Respiastri Aunque el factor Piastri Aún es un poco incógnita Tiene más potencial Que Gasly o Con Pero Gasly o Con Es una pareja Muy competitiva también Evidentemente pierden No tienen a Fernando Alonso Como tenían el año pasado Pero Pierre Gasly También es un piloto Rápido y competitivo Y que sabemos Que con coches De zona media tabla Puede darte la sorpresa Muchas veces en clasificación Y colocarse En una posición alta Y luego ya pues bueno En carrera ya Ya iremos viendo Y Esteban Ocon Pues también es un piloto Muy bueno Entonces Esta dupla francesa El equipo más francés De la historia De la Fórmula 1 Les espero En una quinta posición ¿Vale? Ahí hay peleados Con McLaren Y con Alfa Romeo Pero La quinta posición Si tengo que decir Cual de estos tres equipos La consigue Me declaro Me posiciono No me declaro Con nadie Yo me declaro Aquí con vosotros Os quiero mucho Por verme Con quinta posición Para el equipo Alpine ¿Y por qué he dicho Zona media baja Alfa Romeo McLaren Y Alpine? Porque creo que vamos a ver Una temporada Muy rara Creo que vamos a ver Una distribución De nivel de equipos Muy extraña Y cierro aquí La zona media baja Y abro La zona media alta ¿Vale? En cuarta posición Pero no por ello Mucho peor Que los terceros O los segundos He puesto A Aston Martin Lo voy a llamar Zona media alta ¿Vale? Porque creo que el primero Va a estar muy destacado Va a estar en su propia liga Y esto va a ser La zona media alta La del cuarto equipo La del tercero Y la del segundo ¿Por qué pongo Aston Martin Cuarta? Primero de todo ¿Vale? Primero de todo Yo en este canal Os he explicado muchas veces Que antes de los test Y antes de tener Realmente algo de fuego Real en pista Ha habido Bueno pues según Que medios de prensa O que Creadores de contenido Incluso Que a base de tirarse triples Pues han buscado Generar una Una base de fans ¿No? Un poco loca Y ya está Y para adelante Y no hacen nada de Mal a nadie ¿No? Pero Se ha vendido algo Que no había argumentos Para defender ¿No? Es como si yo digo Todos los años Que voy a ser El canal de YouTube Con más suscriptores De la historia de España Y un año Por lo que sea Se cumple No tengo base científica Para afirmaros eso Pero dicho eso Si que es cierto Que desde Enero Febrero Desde medios reputados Y desde la propia Aston Martin En cierta manera Se ha dejado caer Que hostia Que este año El coche Tenía buena pinta Y había argumentos Para creer en ello Muchísima inversión En el equipo Ya lo sabemos Ingenieros muy top De otros equipos Desarrollando el coche Y finalmente Tras lo visto En pista Que insisto Los tiempos En los test Es lo de menos ¿Vale? Porque al final No son tan buenos Lo de Fernando Alonso Si que es muy positivo Ver las tandas largas Que ha hecho Fernando Alonso Con Con según que Compuestos de neumáticos Y ver que parece Que junto a Red Bull Son el equipo Que menos degrada Esto es un factor Super importante En Fórmula 1 Podemos ver un coche Muy rápido los sábados Y que no sea capaz De ganar una carrera Los domingos Y creo que Aston Martin Ha sorprendido Creo que Respecto a la zona media Quizá por las debilidades De Alpine y McLaren Son claramente En este momento Al menos Veremos cuando inicia la temporada Los que parece Que puede marcar tendencia En esa cuarta posición mínimo Pero es que además Los espero Cerca del tercero Y del segundo Es que creo Que este año La zona media alta Ser el mejor De la zona media Puede implicar Acabar en podio Las carreras Estos años era Red Bull Ferrari Mercedes Y luego ya el resto Creo que este año Aston Martin Puede estar muy cerquita De los otros dos equipos Creo que este año Podemos ver peleas Muy bonitas Entre Aston Martin El tercer equipo Que hay Cual pondré No lo sé Y el segundo equipo Que hay Cual pondré No lo sé Pero sí que creo Que respecto a sus equipos Y a pesar de que Aston Martin Pueda ser incluso El segundo mejor coche Hay un factor Por el cual No puedo poner Aston Martin Más arriba Y es que en el hipotético Caso De que Aston Martin Fuera la segunda máquina Más competitiva De la parrilla El compañero de Fernando Alonso Es Lance Stroll No nos olvidemos Que para que un equipo Quede bien en constructores Tiene que tener Dos pilotos competitivos Y yo Lo siento mucho Quiero mucho a Lance Y especialmente Quiero a su padre Porque le está haciendo Un proyecto ilusionante A Fernando Alonso Pero Lance Stroll Me parece Uno de los eslabones Más débiles de la parrilla Entonces Si te vas a plantar En la lucha Por la zona alta Con un compañero Tan flojido como Stroll En comparación con Los Russell Los Hamilton Los Leclerc Los Sainz Los Pérez Tal Creo que vas a sufrir Por ahí Y de hecho Si realmente Ya fumándonos Un porrito un poquito Más grande Alonso tuviera coche Para ganar carreras Creo que el factor Stroll No es de mucha ayuda Pero Mínimamente Mínimamente Me decepcionará Este año Viendo lo que he visto En pretemporada Que no puedan ser Cuartos Aston Martin Yo creo que al menos Esa ventaja Respecto a McLaren Y al PIN La tienen A día de hoy Veremos la evolución Durante la temporada Hay argumentos Para creer que Aston Martin Es de los que mejor Puede evolucionar Por presupuesto Y nivel De sus ingenieros Técnicos Pero Por el momento Yo dejo Aston Martin Cuarta Y ojalá Equivocarme Y que estuviera Más arriba Tercera posición En el podio De constructores Voy a poner a Ferrari Este año Les bajo un puesto Porque Igual que veo Que a una vuelta Va a seguir siendo Un coche muy rápido Y que me temo Otro año De poles De Leclerc Y quedar Fuera de podio En carrera No me ha convencido Tanto la pretemporada Como esperaba Sabéis que os he dicho Durante estas semanas Que confiaba en que Ferrari Pudiera estar Ante Su mayor posibilidad De ser Campeón del mundo Después de tantos años Porque La falta de evolución Que se presupone Tendrá Red Bull Por todas las sanciones De saltar el límite Presupuestario Anterior Y además El haber quedado primeros Que le reduciría Horas de túnel de viento Deberían ser argumentos Suficientes Como para creer Que Ferrari Pudiera A lo largo de la temporada Reducir esa ventaja Incluso quedar por delante Pero veo que Red Bull Va a empezar Con bastante ventaja Spoiler Los voy a poner primeros Vale No voy a seguir Haciéndome el interesante Y No me gustan Los problemas que he visto De Ferrari En pretemporada Que no son especialmente graves Pero si se ha visto Que la tanda larga La tanda de neumáticos En Copartiga Por ejemplo Con Aston Martin Es dramática Es muy dramática O sea Como se come Los neumáticos Este Ferrari Es un problema gravísimo Porque al final Creo que va a haber Si eres ferrarista Vas a ser muy feliz Los sábados Pero Te van a joder Los domingos Y volveremos a leer Lo mismo de estrategias Y tal Cuando realmente El problema de Ferrari Más allá de que El año pasado Fallaran en estrategias Por supuesto que lo hicieron Es que si tu coche Se come los neumáticos El doble de rápido Que Red Bull No hay estrategia Que solucione ese problema Vale No 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 hay una estrategia Que puedas decir Hostia Es que tengo que parar Una vez más Como lo hago Vale Así que Creo que Ferrari Ojalá me equivoque Porque quería verlos arriba Y quería verlos luchar por el mundial Y creo que Leclerc Que se hace una pareja Muy competitiva Y especialmente Leclerc Puede sacar del coche Lo suficiente Como para competir La Verstappen Un campeonato del mundo Creo que van a sufrir Un poquito más De lo esperado Espero realmente Que haya menos diferencia De la que creo que va a haber Entre Aston Martin Ferrari Mercedes Y Red Bull Pero Yo creo que este tercer puesto Lo pierden Lo pierden O sea Este segundo puesto Perdón Lo pierden Contra Mercedes Porque si amigos He puesto a Mercedes En segunda posición Y mira que el coche Es raro El coche es rarísimo No porque sea negro El coche es raro Porque lo ves en comparativa Con otros coches Y parece algo De otra categoría Parece un invento De DDD Un coche de super fórmula Japones O lo que quieras Imaginarte Pero No quiero usar el término Pero diría que saben cosas En la casa En la casa Brackley Creo que Creo que apostar Por un concepto tan diferente Y saber la capacidad De evolución Que tiene Mercedes Que el año pasado Empezaron fatal En zona media baja Casi me atrevería a decir Con equipos como Haas o Alfa Romeo Que los tenía por delante Y luego como acabaron La temporada Ganando incluso carreras Y peleando por ello Nada me hace pensar Que si este año Mercedes Ya empieza Desde un punto de vista Desde un punto de partida Perdón Más alto que el año pasado No puedan acabar Cómodamente por delante De Ferrari Primero también Por la pareja de pilotos A mi la Lewis Hamilton George Russell Me parece una pareja De pilotos Espectacular Sumando talentos Diría que es la más Competitiva de la parrilla Y Si a eso le sumamos Que parece que no se les ha visto Mucho por Poising Que es verdad que el coche Se ve nervioso En las onboards Y le costaba entrar En las curvas Pero La estanda es larga Más o menos La llevan bien y tal Yo diría que En esta zona media alta Entre Mercedes Ferrari Y Aston Martin Apostaría por Mercedes Como los ganadores En este grupo De tres Que presupongo Para la temporada 2023 De Fórmula 1 Luego es lo de siempre En noviembre Finer de noviembre Príncipe de diciembre Estaré reaccionando Por una de estas esquinas Por aquí Y nos estaremos riendo Todos juntos Y ya está Y me parecerá estupendo Y primeros amigos Para sorpresa De absolutamente nadie Porque creo que es La única apuesta racional Que se puede hacer Red Bull Red Bull Es que espero otro año De dominio de Red Bull A pesar de El límite presupuestario A pesar de Quedar primeros año pasado Y tener menos horas De túnel de viento A pesar de todo esto Siguen teniendo El mejor coche de la parrilla Y el factor Max Verstappen Que quieras que no Es una máquina De sacar puntos Entonces Los pongo primeros Y por desgracia Creo que va a haber Un pequeño saltito Respecto a ese grupo De zona media alta Como Mercedes Ferrari Y Aston Martin Ojalá equivocarme Porque ya sabéis Que no me gusta Un campeonato En el que solo Un equipo domine Pero es lo que me temo Me temo una temporada 2020 De Fórmula 1 2014 Espero que un 2014 En el cual Red Bull Ocupe el lugar Que ocupaba Mercedes En aquel momento Me lo temo Me lo temo Y además a esto le sumamos Que Verstappen es No sé si a alguien Le cabe dudas Pero claramente El líder del equipo Red Bull Creo que no es positivo Porque Ojalá Checo Pudiera rebelarse Y competir por el mundial Pero veo Increíblemente complicado Este escenario Así que Me temo No quizá otro paseo De Red Bull Creo que quizá A lo largo de las carreras Pudan empezar a sufrir Contra Mercedes Ferrari Porque no soñar Un pelín a Aston Martin Por lo que insisto El tema de la evolución Del coche Debería ser un hándicap Este año Para el equipo austriaco Pero No me atrevo A decir Que va a ser suficiente Como para que Les puedan adelantar Porque incluso En el caso De que Mercedes Ferrari Y Aston Martin Pudieran igualar En términos de evolución El nivel del coche El factor Max Verstappen También es importantísimo Y ese factor Red Bull Lo lleva teniendo muchos años Y lo va a conservar Muchos años más Entonces Campeón de constructores Me temo No porque te ganan En cuenta de Red Bull Pero me temo Que va a ser fácil Para el equipo austriaco Ojalá No lo sea A falta de 4 carreras Como el año pasado Pero tiene mucha pinta De que Lo van a ganar Relativamente fácil Y nada más Esta es mi predicción De constructores Este tipo de vídeos Ya sabéis Que ahora te diviertes Ahora te puedes echar Una risita Te puedes estar de acuerdo Conmigo o no Pero cuando realmente Te diviertes En noviembre o en diciembre Donde nos veremos Y reaccionaremos Y nos reiremos todos juntos En la plataforma morada Y luego en un vídeo Que quedará aquí Subido Muchas gracias a todos Por pasar por aquí Por Formula Fons Ahora se viene Una montonera de vídeos Que no os la vais a acabar Pero eso ¿Cuánto? 22 minutos Para hablar de constructores ¿Pero por qué me aguantáis? ¿Pero por qué no cogéis Y a los 15 minutos Poneis un comentario De por favor cállate ya? O sea 22 minutos Para decir 10 posiciones De equipos Y seguís ahí Si es que la culpa Es vuestra No es mía En fin Suscribíos al canal ¿Vale? Que ayudáis mucho Darle like Creo que eso sigue funcionando En 2023 A lo mejor no No lo sé Me podéis seguir En Twitter Me podéis seguir En la plataforma morada Me podéis seguir En muchos sitios ¿Vale? Os quiero mucho Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!